¡Tú, Chapita Junior! ¡Chapita Junior! ¡Chapis! ¡El Miguelito! ¡El hijo predilecto! ¡Hermana, ya se nos fue el muchacho! ¡No, pues ahorita estaba grite y grite! ¡Papito, vente! ¡Échamelos todos para acá, vente! ¡Vénganse, vénganse, vénganse! ¡Todos, todos, todos! Recuerden que esto es la preposada. ¡Eh, falta abuelito! ¡Abuelito! ¡Que no se traiga la bolsa de leche y vino! ¡Ay, hermana, hermana! ¡Esto me quiero embarazar! ¡Hermana! ¡Sala, Clos! ¡Perdóname, pero es que te faltan dos años! ¡Te faltan dos años! A ver, hermana, ¿de qué se va a tratar esto? Pues no sé, pero Ronny nos va a explicar. A ver, Ronny, échale. Ok, el concurso va a ser de que tienen que anotar estos aviones aquí en el aro. ¿Y quién va a detener los aros? Yo los voy a detener. ¡No, Ronny, mejor yo! ¡Opía! ¡Ándale, ándale! ¿Y cuántos somos? Uno, dos, no. ¡No sabe contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tú también. Vamos a ser equipos de tres. Vamos a ser equipos de tres. Sí, pues ya los puedo ir repartiendo. Tres. ¡Aquí! ¡Dale, dale los aviones! ¡Échale, muchachos! Tienen que atinarle al avión. Al avión, al círculo. ¡No, pero! Oye, ¿y si mejor nos ponemos así? No, hermana, le van a tirar más abajo, yo sé lo que te digo. No, sí, el concurso es que tiene que entrar a cualquiera de los dos aros. No, no se equivocan. No, no se equivocan de agujero nada más. No se vayan a equivocar, ni se vayan a equivocar de agujerito aquí tampoco. Hermana, yo por eso me puse de ladito. Sí, yo también, dije no. Vamos a comenzar desde acá. A ver, a ver si todavía tiene puntería. ¡Huelito! 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 Más para atrás. ¿De dónde está? Más para atrás, ahí sí no vale. Está muy cerquita. ¡Eh, ya! ¡Pues ya menos aviéntalo así! ¡Huelito! A cualquiera de los dos, al cual que más le guste. ¿Al dorado o al rojo? De una, dos, tres, vámonos, a volar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Huelito winner! Aún tiene puntería. ¡Sigue cabrito, sigue cabrito! ¡Cabrito! ¡Échate un grito! Desde ahí, a cualquiera de los dos. ¡Sobre un cabrito! ¡De volada cabrito! Ahí, ahí, ahí. De ahí, de ahí. Cualquiera de los dos. ¡Agua, no las vaya a embarazar, cabrito! ¡Átale, cabrito! ¡Átale, tírale, cabrito! ¡Ah! ¡Toques, toques, toques, toques! ¡Toques, ni modo! Tiene la agilidad de Ronnie. ¡Agárralo! ¡Oh! ¡Tengo carnal, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí es familiar de Ronnie, güey! Pero se tiene que agarrarle las manos, si no, no vale. Ahí va. Tiene que agarrarse de las manos. ¡Agárralo, cabrito! ¡Ándale! ¡Agárralo bien! ¡Agárrense de las manos! ¡Para si no, no jala! ¡Agárrense de las manos! ¡Agárrense de las manos! ¡A ver, hay una más! ¡La cara de cabrito! ¡Ah! ¡El que sigue! ¡Tifra y pila! ¡El que sigue, échale! ¡Nos quedamos! ¡Chapita! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Que si te puedes quitar la comisa Para que abiertas el avioncito El que sigue El que sigue Dale chapita No, 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 no vale Así no vale De volada, de volada Sigue chapita Sigue chapita Sigue No, no, no Venga cabrito Vamos Rony ¿Quién sigue? No, no, no Yo estoy No, no Yo estoy No, no ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? No No, ni madre Me están arrimando el callo acá Rony, avienta el avioncito Avienta el avioncito Rony Échale ¿Quién sigue? ¿Quién falta? ¿Falta Dani? ¿Falta tú Dani? ¿No es cierto? ¿Metir eso? Llegó una imagen de Rony ¿Rony? A ver A ver Después de los toques Una imagen de Rony ¿Qué pasó Rony? Era Rony o cabrito ¿Quién era? ¿Ya no falta nadie? Yo voy Échale Le voy Y después tú No, no, no Sí, ¿cómo no? ¡Ah! Sigue Rony Rony Avienta el avioncito Rony Güelito Güelito De esas piezas Ya no hay Échale Dale Rony Échale Avienta el avioncito Le vas a atinar Atínale Atínale Concéntrate Concéntrate Competencia con cabrito A ver Si le atino No le atino No le voy a dar los toques Como quiera Lo que tú no sabes Es que si no los agarras Te los voy a poner aquí Échale No le voy a dar los toques Como quiera Ahí está Ahí está Dale cabrito Cabrito En pocas palabras Fue tanto el miedo Que le tuvieron a los toques Que se les afinó la puntería Qué raro Ahí va Agüelito Ah, mira Tiene que hacer doble Doble Ahí está Tiene pa' más Doctor 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 de la O Si vamos a poder salir A Tiene que hacer doble Tiene que hacer doble